Nada te vas a llevar el día que te vayas El día que te mueras nada te vas a llevar Cuando venís de este mundo llenas te ves todo Y el día que te vayas te vas a ir igual Tantos lujos y riquezas que hay en esta vida En el más allá de nada te van a servir Ya nos veremos las caras allá en el infierno A ver si tampoco allá me quieres saludar De esas pinches palmas Todo es materia Y en polvo se convertirá No somos más que juguetes del destino Y cada día está más cerca el juicio final Es tiempo de ir haciendo examen de conciencia Pues solo el litio sabe lo que carga en su costal En las pinches palmas Todo es materia Y en polvo se convertirá ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Buen! ¡Estamos siendo felices! ¡No hay muchas pinches palmas! ¡Hey! 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 ¡Hei! ¡Hey! ¡A Awareness! ¡Así que todos lugares no itens a terms competition! Bueno. Bueno. Todo es materia Y el polvo se convertirá Nada te vas a llevar el día que te vayas O el día que te mueras, nada te vas a llevar Cuando vienes de este mundo, llegas de desnudo Y el día que te mueras, te vas a ir igual Y el día que te vayas Gracias.